Estimados colegas y amigos de todas las filiales de Betanco, en nombre de Betanco México les enviamos un cordial saludo, sobre todo nuestro más sincero agradecimiento por el esfuerzo, dedicación y su adaptación a nuevas formas de trabajo en este tiempo de crisis mundial a los que nos ha conducido la pandemia del COVID-19. El reto es interesante, los invito a explotar nuestra creatividad para continuar trabajando juntos por la salud animal y más unidos que nunca para salir adelante. Muchas gracias.